Que yo te quise, tú bien lo sabes Y luego tuve que aborrecerte Los besos tuyos no son sinceros Y ya no quiero volver a verte, mamá Malo, malita, malo, malo Es tu condición, mamá Malo, malito, malo, malo Es tu corazón, mamá Malo, malita, malo, malo Es tu condición, mamá Malo, malito, malo, malo Es tu corazón No vete nunca ni hablar contigo Y ese remedio para mi mamá Tú bien lo sabes que cuando digo No son mentiras, que son verdades, mamá Malo, malita, malo, malo Es tu condición, mamá Malo, malito, malo, malo Es tu corazón, mamá Malo, malita, malo, malo Es tu condición, mamá Malo, malito, malo, malo Es tu corazón No sientes nada de cuanto dices y prometes mucho siempre que amas Por más que tratas de convencerme Ya no me fío de tus palabras Malo, malo, malita, malo, malo Es tu condición, mamá Es tu condición, mamá Malo, malo, malo Es tu condición, mamá Malo, malito, malo, malo Es tu corazón, mamá Palomalito, malo, 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 en tu condición, malo, palomalito, malo, malo, en tu corazón, malo, malo.